El día de hoy he amanecido con la cara un poco hinchada, como se podrán dar cuenta Ya que el día de ayer me fui a sacar las muelas del juicio, o sea no es como que yo quisiera estar hinchado Pero les traigo una pequeña recopilación de personas que les gusta estar hinchadas a lo imbécil Y pues bueno, esas personas son las personas que utilizan Sintol Que pues bueno, son estas de aquí La verdad es que yo no le veo caso al utilizar Sintol Realmente no sé por qué estas personas lo hagan En lo particular y a mi punto de vista se ven terriblemente asquerosos Creo que trae Sintol hasta en los labios, en los cachetes también probablemente Qué asco que se acerque tanto a la cámara Me causa un poco de repulsión Y a ver, el Sintol es un aceite que sí se utiliza en el fisicoculturismo Pero de una manera adecuada Hay profesionales del fisicoculturismo que utilizan aceite Pero de una manera profesional Estas personas no están yendo con un profesional No los están asesorando como los tienen que asesorar Por eso es que el cuerpo se ve así Hay fisicoculturistas que han utilizado Sintol en las pantorrillas Aquí con este tipo Ya voy a cambiar de video porque me da un poco de asco Sus labios con Sintol Y no sé si no tengan una mamá, un papá, un amigo Que les diga lo terriblemente mal que se ven Este tipo parece que es el de las llantas Michelin El logo de las llantas Michelin Se ve terriblemente mal Se ve que los lugares en donde lo ha utilizado Es en hombros, en bíceps, también en pectorales Y todos tienen esto O sea, como que les gusta presumir Que comen muy saludable Que consumen suplementos Ahí tiene su batido de shaker Pero es que yo no le veo ningún sentido a esto Estos tipos son Tipos bastante conocidos Se dieron mucho a notar Él es brasileño Se dio mucho a notar Por el uso de Sintol Creo que este tipo Fue al que Tenía probabilidad de perder los brazos Por el uso de Sintol que tenía De hecho hay videos bastante asquerosos También él, o sea Bueno, hay videos bastante asquerosos En donde se ve que a estos tipos Les están sacando pus No se los puedo poner Porque YouTube Me bajaría el video Si no me lo monetizara No tendría ningún problema Pero me bajaría el video Entonces No se los puedo mostrar Pero Muy probablemente Ahí en X Pueden buscar Esos videos X Anteriormente llamado Twitter Pero estos son casos Muy conocidos De personas Que de verdad Llevaron El uso del Sintol A su máximo nivel Yo parece que De este lado Usé Sintol Así de deforme Como me veo yo Así se ven ellos Incluso yo creo que Un poco más Pero bueno Los tres Los tres son brasileños Y todavía trae Su playera de SIS El anterior Chicken No, 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 no Es que no sé En qué momento Se les ocurrió Que se iban a ver muy bien No entiendo En qué momento Se les pasó Por la mente Que eso Se iba a ver bien Y las personas Los ven Y no los ven Porque se vean Muy bien Porque sea un cuerpo Bastante trabajado De hecho Todos tienen cara Como de What? Como de Qué onda Qué está pasando? Pero ellos Se sienten Que este tipo Bueno Casi todos Utilizan Sintol En los brazos Cuando quieren Supuestamente Verse un poco Más estéticos Comienzan a utilizar En pectorales En trapecios Y se les hacen Estas tremendas Bolas Tan horribles Vean Estos pectorales Y los mueve Como si de verdad Fuera un tremendo Galán Como si con eso Fuera a conquistar A una que otra Chica Que va pasando Por ahí Este tipo También terminó Muy mal La mayoría De las personas Que utilizan En el Sintol A estos grados Terminan Bastante mal Pero bueno Mira Estas Parecen Las de Sabrina Muy probablemente Tú sabrás Quién es Sabrina No lo voy a explicar Aquí Estos brazos Se ven Totalmente Deformes Su pezón Está aquí abajo Tiene unos brazos Enormes Pero por un momento Podría pensar Que estos son Pequeños Tatuajes Si es que No lo llegara A ver bien No De hecho Si son tatuajes A ver Estos si son Tatuajes A ver A ver ¿Qué pasó? Pero por el mismo Uso del Sintol Se ha perdido Bastante Está utilizando También aceite En las piernas Vean el tamaño De las piernas Como se los mencionaba Es brasileño Les voy a poner La canción Ya escucharon La canción Muy bien Trae muy buen ritmo No les puedo dejar La canción Pero Los hombros Se ven bastante Caídos Aquí parece Que se puso Dos Bolas De tenis Los hombros Se ven totalmente Deformes Unos antebrazos Muy pequeños Unas piernas Muy grandes De verdad Que me encantaría Encontrar un video En donde Las piernas Se le O bueno No trajera pants Para ver Que tan deformes Traen las piernas Se ve que también Ha utilizado un poco De su De Sintol En el glúteo Y es que Se siente Que Este tipo Siente Que es un galán Siente Que es el Tipo Más hermoso De todo Brasil Con el mejor Físico De todo Brasil Y lo vuelvo A repetir Yo me pregunto Si estas personas No tendrán A alguien A su alrededor Que les diga Que se ven Horribles Porque A ver De otra manera No No entiendo O sea Cuál es el motivo De utilizar esto Te prometo Que si pones A un Flaco Que lleva Un año En el gimnasio Y lleva Una buena dieta Lleva una buena Preparación Pero pesa 70 kilos Al lado De un tipo Como este Te prometo Que el que lleva Un año En el gimnasio Se va a ver 100% mejor De lo que se va a ver Esta asquerosidad Estoy hablando De su brazo No de él Como tal Quiero aclarar Yo no conozco Para nada A estas personas No es contra ellos Es contra el físico Que están mostrando En redes sociales Y que puede ser Un problema Todo lo que tú muestres En redes sociales De verdad Que se convierte En un problema Incluso yo Así como me estoy Mostrando Me pongo De a pechito Para que me haga Bullying O sea De aquí va a salir Varios memes No me importa De hecho Quisiera ver Esos memes Pero Lo vuelvo a recalcar Yo no conozco A estas personas No sé Quienes sean No sé Si sean Buenas personas Malas personas Pero la imagen Que están dando En internet De verdad Que no Creo que no Es la La adecuada Vean Aquí tenemos Otro usuario De Sintol Que se están Acercando con él Para pedirle Fotos Muchas personas Ni se imaginan Que Él es un usuario De Sintol Probablemente Piensen Solamente Que sea Algún tipo De esteroide Pero Trae Bastante Uso de Sintol En bíceps Como se los mencionaba La mayoría Lo utiliza En los bíceps Y en hombros Y se siente Bastante Bastante Galán Bastante Guapo Su bíceps Está del tamaño De su cabeza Si no Yo creo Que un poco Más grande No tiene Ningún tipo De proporción Pero Él Siente Que Que podría Volar Se los Prometo Ella Ella no se siente Muy cómoda Estando al lado De él Que raro Que raro Que raras Estas personas Que utilizan Sintol Vean Este es un uso De Sintol Un poco Solo un poco Más moderado Porque se ve Que es una persona Que pesa Bastantes kilos Los bíceps Se ven enormes Pero No se ve Tan desproporcionado Como el que vimos Anteriormente Aquí si se ve peor Olvídalo Si se ve mal Seguramente También ha utilizado Sintol En Las pantorrillas Ya que las pantorrillas No se ven de un tamaño Normal Vean Estos son casos De físico Culturistas Profesionales Que han Utilizado Sintol Él es rich Piana De él La verdad Es que les mentiría Si les dijera Que él ha utilizado Sintol La verdad De él Si yo no se nada No he escuchado Que en algún momento Haya utilizado Sintol Que tenía unos brazos Muy enormes Si pero A ver Vamos a ver Que dice el video No No dice nada El video No Totalmente Descartado Rich Piana Hasta donde yo se No ha utilizado Sintol Este no es un físico De Sintol O sea No me vengan Tampoco con tonterías Poniendo a Rich Piana Con las personas Que utilizan Sintol Es una tontería Desgraciado Vean Este Este es ruso Si no me equivoco Sintol Versus Natural Vean Parece que trae Unas piedras Parece ahí Como un pedazo De plástico Que le incrustaron Creo que Él también Iba a perder Los brazos Si no es que Él era El que iba A perder Los brazos Que horrible Este es brasileño Ya lo acabamos De ver Trae unos pectorales Realmente Horribles Unos bíceps Realmente horribles Y muy probablemente Esto lo hagan Para ganar Popularidad En redes sociales Porque el morbo Siempre genera Vistas En redes sociales Esto genera Vistas Genera Suscriptores Genera likes Genera comentarios A ver Aquí hay un comentario Que dice Él murió La verdad Yo no sé Vean Que horrible Se ve esto Pero bueno Creo que Con eso Tenemos suficiente